Ay, Fabián, estoy muerta, yo ya no puedo caminar, pero no me quiero ir, quiero ver todo, todo, todo lo que hay, claro, yo sé. Vamos a quedarnos, vamos a ver todo, vamos a estar aquí, vele a Estata, voy pronto, quédese a ver las noches, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos. Me encanta la ciudad, me encanta la gente, o sea, es impresionante cómo, cómo pueden vivir tantas personas y, y armonizarse, y vele, está súper limpia, y no, 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 y aparte, ¿cómo te tratan, no? O sea. Quédate así, quédate así, ¿qué tienes? Lo que pasa es que, desde que te conocí, me estoy volviendo loco. Lorena, 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 te amo. Fabián, escúchame, por favor, yo no te puedo dar esperanzas, yo ya he hablado contigo y te he dicho que yo amo a Juan Carlos, entiéndelo, ¿sí, por favor? No, 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 Lorena, me tienes que amar a mí, tienes que estar conmigo, Lorena, entiéndelo, Lorena, pues, Lorena. A ver, Fabián, ¿qué? Ay, espérate, ¿qué te pasa, Fabián, en buena onda? ¿Por qué me besas? Perdón, 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 perdón. Yo, no puede ser, no, no, no lo vuelvas a hacer, ¿sabes qué? No lo vuelvas a hacer, por favor, ¿sí? No me puedes faltar al respeto, si venimos a trabajar y somos amigos y no puedes hacer eso. Pero no lo vuelvas a hacer, ya, en buena onda. Discúlpame, discúlpame. No lo vuelvas a hacer. No, ya no, perdóname, perdóname. Vamos ahorita a cenar. No, no, ya me quieren al hotel. No, 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 por favor, por favor, vamos a cenar y discúlpame, en serio, por favor. Vamos a seguir con el plan, vamos a cenar y discúlpame. Vamos.